Desesperanzas, en medio de tristezas y angustias. En Idiócesis tuvimos la gracia de que un 6 de enero de 1494 se celebraba la primera Eucaristía en el nuevo mundo. Próximamente, en 2019, vamos a celebrar 525 años de esta primera Eucaristía que marcó el inicio de la tarea de la misión evangelizadora. Luego, en el centro de la isla, en la Vega, ahí fueron los primeros bautizados fruto de esa tarea catequética que fue impulsada y es allí, en el Santo Cerro, donde también se plantó la primera cruz. Y ahí se construyó el primer santuario de América en honor a la que es la patrona del pueblo dominicano, la Virgen de las Terceres. Tenemos una patrona, pero también tenemos una madre protectora que es la Virgen de la Alta Gracia. Así, nuestra vida de fe ha estado tan marcada por esa tarea de misión que fue iniciada y que hoy sigue vigente y continuada. Qué bueno que aquí en República Dominicana podamos tener este noveno Congreso Internacional del Sistema Integral de la nueva evangelización en mi diócesis. Los frutos son abundantes en trabajo. En las comunidades, los líderes que vienen trabajando puedo dar testimonio que ha sido bien eficaz y ha servido de gran crecimiento y dinamismo el trabajo por esa entrega que han tenido. Entrega que, como nos dice el apóstol Pablo, en la primera lectura, él fue escogido, escogido para anunciar el evangelio. Su misión estuvo enfocada hacia los gentiles para que éstos pudieran dar una respuesta a la fe. Ahí centraba a Pablo su tarea, dirigida al mundo pagano, al mundo gentil, para que éstos volvieran a la fe. Y Jesús describe a aquella generación que le tocó vivir con una palabra, una generación perversa. Perversa, perversa porque esta población pedía un signo, se le había dado y seguían siendo la población incrédula y que ya tenía un signo superior al de Jonás cuando fue enviado a Nínive y esta ciudad se convirtió. Y esa generación sigue todavía sin experimentar esa conversión, ese cambio de vida. Y hoy nosotros estamos llamados, al igual que Pablo, al igual que tantos apóstoles y misioneros en América, que han sido elegidos para ser como pide el Papa Francisco hoy, ser signo de esperanza. El pueblo espera sí y nosotros estamos llamados a ser este signo de esperanza para hacer que mucha gente se pueda convertir esa presencia nuestra en la vida, en la historia de tantos hermanos nuestros. Requiere, pide el testimonio. El testimonio, como dice el Papa Francisco, debe ser la primacía de los que estamos trabajando en esta tarea evangelizadora. Un testimonio, un testimonio creíble, un testimonio que provoque, que despierte la atracción del otro. Ese testimonio que encarnamos, que hacemos vida, es lo que hace creíble ese evangelio, esa nueva noticia, esa palabra. Pero ese hablar de Jesús, el Papa Francisco señala, hablar de Jesús como fruto de esa experiencia personal y de ese testimonio, es usando un lenguaje, el lenguaje del alma seringórdia. El experimentar, el encuentro con el Señor, nos lleva a transmitir esa buena noticia, esa audiencia, que no se puede retener, no podemos quedarnos con ella, encendada, sino que hay que transmitirla, hay que comunicarla, como lo hizo la mujer samaritana. Cuando ella tuvo aquel encuentro con el Señor, no tuvo más que comenzar a decir con quién se había encontrado, y lo que esto significaba para su vida, y la transformación que hubo en la vida de la mujer samaritana, por eso nosotros estamos llamados a hacer vida este mensaje. Y vivir también con alegría, el encuentro de Jesús tiene que provocar alegría, gozo, conversión, y este gozo de alegría es lo que nos lleva a hacer lo que hizo la Virgen María cuando recibe la visita del ángel, fue a comunicarlo, a transmitirlo a su rima y saber, ir al encuentro de todo. Y esa es nuestra tarea y misión, con la vocación de ser visionero, es salir, y despertar esperanza, es llamar al hermano unas palabras de vida, de esperanza, unas palabras que le llenen en medio de la oscuridad, en medio de la tristeza. Y dice el Papa Francisco, hay claridades en la vida de la persona que lo llevan a vivir como, que la esperanza se le ahoga en condiciones de vida, muchas veces vida inhumana, nosotros estamos llenados a llevar allí esperanza, este mundo del hoy, que se ahoga, ese mundo del hoy necesita otro oxígeno, y este oxígeno es elevado, que con la fuerza del Espíritu Santo, tiene que penetrar, y encender el corazón, de tantos que están desgarrados, de tantos que están al muro del camino, por eso la iglesia está llamada, hacer la casa, en lugar de comida, en lugar de una respuesta, en lugar donde se experimenta, y se vive el amor, la esperanza, la solidaridad, e ir a esas periferias humanas, carentes de vida, y ahí que este mensaje queridimático, el amenazador, dirigido, al ser humano, en particular, a la familia, para que la familia, sea transmisora, de la fe, y de estos valores, que dan vida, y vienen a oxigenar, al ser humano, a la sociedad, Jesucristo dijo, he venido, para que tengan vida, y la tengan, en abundancia, en este día de hoy, 16 de octubre, se celebra, el día mundial, de la alimentación, aquí, en República Dominicana, la iglesia católica, también el Consejo Dominicano, de unidad evangélica, y la iglesia discopal, nos unimos todos, y en esta mañana, de hoy, unimos, una jura de prensa, en el programa mundial, de Alemania, siendo solidario, con este sentir, de tantos países, que dentro, de sus objetivos, se plantean, reducir, el hambre, acero, para el 2030, y donde vemos, la necesidad, de una alimentación, sana, de una alimentación, también, que pueda llegar, sobre todo, a la niñez, y a la etapa, de gestación, de la mujer, necesitamos, una alimentación, de calidad, necesitamos, también, una producción, agrícola, agropecuaria, con apoyo, o gubernamental, es, tarea de todos, procurar, que nuestro pueblo, tenga, una alimentación, sana, y así, superar, la desnutrición, y aquellas, enfermedades, que afectan, a la niñez, y que le llevan, a la mortalidad, una alimentación, de calidad, para que así, podamos tener, una sociedad, sana, nosotros, tenemos, la tarea, y misión, de alimentar, en la fe, pero, esa, mente, en la fe, es, un alimento, integral, amar, para la mortalidad, del ser, y alimentamos, espiritualmente, pero, también, tenemos, la necesidad, de trabajar, porque, esa sociedad, puede tener, un alimento, material, que le, de vida, sana, deseado, opuesto, mente, sana, cuerpo, sano, alimento, sano, también, ayuda, a que nuestra gente, tenga, una vida, sana, hay mucha, contaminación, ambiental, pero, hay una responsabilidad, de todos, que transformar, toda esta realidad, contribuir, con nuestro esfuerzo, para superar, la malnutrición, necesitamos, alimentos, para que sea, sostenible, el tiempo, y que mejore, la calidad de vida, de nuestra población, y todos nuestros pueblos, hay mucha gente, que pasa, pero, hay mucha gente, que vota la comida, hay mucha gente, y necesidad, hay mucha gente, en abundancia, en el orden de la fe, estamos en abundancia, hay muchas personas, que les hace falta, unas palabras, de aliento, de amor, de fe, de esperanza, de caridad, para que así, pueda obtener vida, y vida potente, esa es, la tarea, y la misión nuestra, que este, lo menos congreso, de este sistema, integral, de nueva organización, pueda trazar, en el compartir, en la vivencia, líneas, de trabajo, y de acción, que nos ayuden, a esta tarea, evangelizadora, en la iglesia, y en el mundo, que el Señor, cada día, detrae, gracias y bendiciones, para que así, puedan seguir, dando frutos, y frutos abundantes, y frutos que lleven, a producir, cambio, en la vida, de mucha gente, que necesita, el alimento, de la fe, para transformar, su corazón, y así, entonces, vivir el gozo, y vivir la alegría, de tener a Cristo, en su vida, en su corazón, Dios bendiga, a tanta gente, generosa, que han dejado, todo, para responder, al llamado de Dios, de llevar, su palabra, de llevar, su misericordia, de llevar, su amor, a tantas periferias, del hombre, que necesita, ser transformada, y con la gracia, de la gente, podrán así, tener vida, y vida, abundante, Amén. Amén. Amén.